Y un 16 de julio, después de la misa, alguien colocó una vela encendida delante de la imagen, y la imagen se encendió. Y el pueblo quedó, como se dice, sin una imagen que representara su patrona. Y algo que llama la atención, si usted observa una imagen de la Virgen del Carmen, todas tienen el niño cargado del lado izquierdo. Esa imagen lo tiene del lado derecho. ¿Y por qué lo tiene? Ya un niño grande y está parado sobre el globo terráqueo. Lo tiene abrazado, lo tiene cargado. Y la llevo en mi corazón y aspiro hasta el día que Dios venga por mí, cerrar mi ojo, saber que Dios está conmigo y la Santísima Virgen María también. El carmero es católico por devoción, por amor y por el amor que le tenemos a la Virgen del Carmen. ¡Que viva la Virgen del Carmen! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Desde cuando soy un niño, la devoción a la Virgen del Carmen ha tenido un lugar especialísimo en mi corazón, en mi vida y en mi familia, porque, bendito sea Dios, provergo de una familia cristiana católica, y nos arraigaron esos principios y esos valores. Bueno, mi devoción a la Virgen María realmente viene desde que yo era muy pequeña. Yo me eduqué en el colegio franciscano, aquí donde las madres franciscanas, el único colegio donde yo estudié. Entonces esa devoción yo la traigo desde muy pequeña, mi familia toda, católica, muy católicos, mis tías, mi papá, mi mamá, mi todo. Devoto, fiel, fiel, mil por mil. Mi agradecimiento personal por la Virgen del Carmen, por eso mi secuestro. Yo fui secuestrado y todos los días le pedía a la Virgen del Carmen y le decía, Virgen del Carmen, intercede ante Dios para que yo pueda estar tranquilo, porque yo soy médico y a mí me necesitan afuera, no aquí. Desde muy pequeño estuvimos haciendo vida de parroquia, participando en todas las actividades de las comunidades parroquiales. En un principio era una sola parroquia, nuestra señora del Carmen, y siempre participábamos, colaborábamos y asistíamos a la parroquia de todos los santos. Mi abuela paterna, mis tías paternas y maternas, mi mamá. Inclusive ellas tenían vocación sacerdotal, yo no quería, me llevaron al seminario, pero un santo sacerdote que teníamos aquí como parro con muchos años, el padre Manuel de Meso Carrillo me dijo a mí, no te preocupes, el Espíritu Santo no se equivoca. Y realmente no se equivocó, porque yo para todo he servido en esta vida, pero estoy seguro que para sacerdote no servía. Pero bueno, aquí vamos impulsando la devoción a la Santísima Virgen del Carmen y confiando siempre en su protección, que nunca nos ha faltado. Yo me salvé con el bautismo, porque fue grande la fe de mi papá. Yo estaba muy enferma, yo era pequeñita y yo no sabía que estaba en el mundo. Y él creyó mucho en Dios y vino, me bautizaron aquí en esta iglesia, yo vivo cerca. Y realmente de ahí, como yo conocí ese testimonio por mi mamá, mi papá, yo fui creyendo más y dándole gracias más a Dios por todo esto, ¿verdad? Esa imagen por intermedio del arzobispo de la época fue encargada a Barcelona, en España. La tallaron, es tallada en pino, en madera, la cara es de porcelana, hermosísima, una reliquia, un tesoro. Y la tallaron en el taller de la viuda de Raizá. Llegó al Carmen, si mal no estoy, en el año 1916. Llegó a Panamá por vía marítima. De Panamá llegó también en barco al puerto de Barranquilla. Y de allí al puerto de Zambrano. Y de Zambrano las cajas fueron traídas hasta el Carmen de Bolívar a lomo de mula. La imagen llegó aquí al Carmen de Bolívar un 15 de julio. No preciso en el momento como en el año 1916 o en el año 1918. Yo recuerdo que estaba en el santuario, uno decía en ese entonces, en la iglesia, en una vitrina enorme a un lado, con su base, con su peana completa, hermosísima, unas farolas de bronce que adornan la peana. De allí estuvo hasta cuando el padre Eugenio Merlano, un cross, con un grupo de señoras, de damas, que en ese entonces era constituida en la acción católica, se dieron a la tarea de construir el actual altar mayor y allí colocar a la imagen de la Virgen de Carmen de Bolívar. Nunca he pensado alejarme de la iglesia católica. Al contrario, la defiendo a capa y espada. Soy devota de la Santísima Virgen María. Bueno, realmente ahora se celebran las fiestas de ella y es muy emocionante llevar uno en ese corazón, esa alegría, ese orgullo que uno sabe vivir en familia y en comunidad. Dios nos dio la alegría de que nuestro nieto mayor naciera un 16 de julio. Hoy cumple 20 años. Un 16 de julio. Y nació a la hora en que él salía a la procesación a las 4 de la tarde. Entonces la Virgen de Carmen es para nosotros el de todo. La protección de la Virgen de Carmen en nuestra familia, en nuestra casa, es como se dice, 1A. 1A más. Todo lo que debemos a la iglesia católica, por eso lo que decía Monseñor hoy aquí, Carmero tiene que ser católico. Lógico, respetamos las demás iglesias, pero el carmero es católico por devoción, por amor y por el amor que le tenemos a la Virgen de Carmen. ¡Que viva la Virgen de Carmen! ¡Que viva! Y algo que llama la atención, si tú observas una imagen de la Virgen de Carmen, todas tienen el niño cargado del lado izquierdo. Esa imagen lo tiene del lado derecho. ¿Y por qué lo tiene? Ya un niño grande y está parado sobre el globo terráqueo. Lo tiene abrazado, lo tiene cargado. Porque cuentan que anteriormente en el Carmen de Bolívar también había la devoción al niño Jesús, al divino niño que se dice. Entonces pidieron como que aunar las devociones. Y por eso se le colocó a la imagen de la Virgen, el niño ya grandecito, como si fuera el divino niño, y ya lo tiene abrazado y está parado sobre el globo terráqueo. Es una gloria, y esa gloria con varios saltos. Tengo y la llevo en mi corazón y aspiro hasta el día que Dios venga por mí, cerrar mi ojo, saber que Dios está conmigo y la Santísima Virgen María también. Un detalle que vale la pena resaltar, cuando se bajó la imagen del altar a restaurarla. En ese momento, en el momento de bajarla, porque fue a hombro, a pulso. Yo decía que la imagen está dividiendo dos partes. Se corrió un poquito, una parte de la otra. Pero así se bajó, así se colocó el sitio en donde iba a trabajar. Y después, al momento de subirla, que también fue a pulso, fue después de una celebración eucarística en el año 2015, fue eso, artesito de la fiesta. Y el momento en que fue, colocó la Virgen en el nicho, la parte de arriba, se rodó, se fue hacia atrás. Fue un grito terrible de toda la comunidad. Pero así mismo, los que estaban atrás sostuvieron, se produjo un ruido, se ensambló, y el ensamble fue perfecto. La gente comenzó. Mientras esos días, la gente comenzó a cantar, no me olvides, todo el mundo comenzó a cantar, Madre mía, que está así en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo. Y entonces se ensambló perfecto, que la unión prácticamente no se va. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste.